hola muy buenos días amigos suscriptores pues aquí estamos nuevamente en un vídeo más esperando pues aquí nada más ahora día sábado alegre sábado alegre pues claro claro que sí ahora sábado alegre pues los trasladamos hasta acá y ahora sí ahora sí llegamos a lo que es la poza así es el sábado cabalito el sábado el sábado así es la cosa a estuardo mejor enfoque a mí maestro tampoco estuardo porque está aquí al lado del río y el río le hace el desenfoque darle la bienvenida a los amigos suscriptores en serio mil gracias y gracias por estar pendiente de este canal de youtube como es el go play mil gracias esperate que está en los suscriptos pues la invitación está más que hecha para que se suscriba y observe todos 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 los vídeos y de veras cuántas vistas llevará aquí el que prometimos bueno ese vídeo pues exactamente no lo hemos visto cuántas vistas lleva pero la misión era 30 mil vistas y si van a echar nuevamente lo que pasó en el descanso bueno señores vamos a ver si todavía no ha llegado pues sigan en 24 horas tiene que tener siquiera siquiera cuántas en 20 que tenga 25 mil en 24 horas ya cuenta ya cuenta pero la cosa es que ya vamos a checar ahí y la cosa soy narrada señores aquí está vos quería que te enfocara a holga pues a vos le vas a dar la bienvenida a los amigos suscriptores pues vos sé que después te plancha ahí dándole la bienvenida y por cierto hoy si te lo vamos a arbol no me lo voy a mojar eric dice que no se va a mojar el cabello no me la llevo en la moto va va ya la regaste pues digo bienvenido a los amigos suscriptores que ya nos están viendo que nos han estado viendo desde el principio ya les dije ahí tenemos una meta que tenemos que cumplir bendiciones para todos ustedes y así la pasamos de chulada señores le han quemado nada más y nada menos que la pata no ha salido hoy no ha salido no ha salido no hoy no le preguntaban si había salido con yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé estuardo que le pasó a mi niño bueno si gusta lo vamos para 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 la maleza lo que pasa es que por lo que no se va a necesitar con la curiosidad este pues ahí salían con un chaggy ahí le digo yo al chaggy le digo yo allá 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 todo medio ovo claro que guaro no estoy no voy pasenlo para allá para adelante el mierda les aconsejando que hagan los vicios y ahora nos está haciendo no déjame repénganse vamos a aclarar eso uy ya me pegamos no es mentira pero si yo tuviera ojos digo aquel ah viendo para atrás o ver el pasado pues yo no sé que le descubriamos a estuardo uy ese tiene un pasado oscuro verdad que sí pero mejor acá en el pasado no ha hecho nada pues si vamos a ir allá y estuardo como hizo para pasar estuardo no se ha mojado ya se pasó orgillo como hizo yo sé que es loco yo sé que es loco yo sé que es loco se voy a demandar por derecho de no sé qué es loco pase pase nosotros no traemos aquí por su locura ella pone agua como es espuma ya está lleno gracias no me voy a dar ya me voy a dar ya me voy a dar ay te veras Juanito ajá mire esta posa ahí está chula verdad que sí esta posa ahí está mejor esta chula y de apellido chuspa la posa está chula dice y de apellido chuspa le digo yo vieran que vista hay para allá la Olga pues va a tratar de hacer el brinco mortal brincaste bien vos te rayaste la mesa venga me doyala ya me pasamos me caigo el mojo el motor me iba a parar y se me huele ahí en la tira tíralo no no tíralo no ya quedo haciendo cuerda tíralo la calle lo alcanzó bien ahí me mojé y no quería dejar bueno pues yo me voy rodeando el río para hacer el desenfoque ya lo empiezo a enfocar maestro lo voy a acompañar yo tampoco va a acompañarse conmigo no no para que ah ok para que llegue pues vaya esta bueno maestro vaya ese para allá yo lo voy a ir enfocando y usted me dice que es raro no 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 tampoco 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 yo si me voy a dar la vuelta para allá chévere 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 no 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 puede agarrarnos Te ay including eres guito todo nada tanto y después creo que a Saúl con un chile yo le vamos a pegar para que vaya para la caseta Maestro, por aquí vengase ¿le duele una mierda? allá ando ¿me voy entre la maleza? entre medio de la maleza, maestro ajá ay, maestro, yo ando algo así, dime ay, maestro, ¿y qué pasó con esos bichos, pues? mire, yo ando aquí, algo de cólera ¿por qué ando algo de cólera? ¿cuál era? no se acuerda con usted no, eh lo de... ándale, lo de la Karen puchica, se me había ido por alto caiga, maestro, mira lo que pasó ¿qué pasó, pues, maestro? ay, no me fueron a buscar de regreso para la casa ¿la Karen? y hasta la chape la puerta la gran puchica ay, maestro, yo ya me estoy preocupando ¿y esa Karen que no entiende, pues? mire, ¿por qué no le ha entrado a usted, pues, maestro? ¿a la Karen? sí se mira bastante bonita, pero, güey, chó ay, ¿por qué, maestro? güey, no, hombre, lo que pasa es que va a ir a la casa, después va a botar la chapa a la puerta, ni chapa a la puerta, tienes una gran tranca, le pongo no, en serio, maestro no, está fregado por eso, ni hablar, me quiero lladar ya, yo ha ideas mi compromiso ahí ¿verdad? ya, 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 yo no quiero, mejor venga, maestro vámonos pues nos vamos si mismo, senchio stroke por ahí si, hombre, si, hombre, ya sabe, ya sabe tiende, maestro yo me la arreglo no allá tampoco, espérame tampoco ahí está la cosa ahí está ahí se va a estar? porque se va a estar ahí? está volando su churro yo creo que se va más papadron porque algo salió y que maestro? salió, va a creer que ahí está anda Saúl ahí y que Saúl? hay de ver a Saúl que no es su sobrino bien? una lata ok golden extra como la Olga andaba tirando este jugo yo sé, yo sé maestro yo sé Olga no vas a ir a orinar allí y la Olga donde anda? ya se fue? Olga que te pasó hija? yo también sé pero no se puede decir esto es a tirar la araña ahí va mira siento yo pues bueno su puta y pues como la están pasando en Instagram esta esposa esta loca? la esposa esta loca? no puedo nada entonces para que está pidiendo esposa? Olga Olga yo creo que la Olga andaba tirando la mentada Olga y quien estaba haciendo ella hija? ah vos bullying se llama esa? bullying se llama? bullying se llama? bullying se llama? no no me vas a contar 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 salvavidas y ustedes no se van a bañar de verdad pues ustedes andan bañando hey Olga y esta helada el agua o no esta helada? un poco y yo sé que la Caro se está riendo de algo y no se fijaron que a la Caro cuando se metió al agua a la parte de atras del choro así le gorgoteaba salían unas grandes burbujas de aire como que compresionaba como que compresía como que era compresión la que le estaba echando ajá, igual que mi ojido no le hagan río, dijo aquel ¿qué le pasó a Carolina? nada el maestro, pero ya no anda preocupado, ya se le pasó ahorita ya eso dejémoslo ahí ¿qué preocupación de mí? no, yo no estoy preocupado ¿por qué no le cuenta a Eric? ahorita que está en el gran guasanga la cara es mejor que me gustara de regreso la cara es mejor que me gustara de regreso no, es que hasta la puerta le botaran una chapa y el problema es que como tanto golpe que le estaban pegando la chapa vibraba y entonces me decían que le gustaba la chapa que vibra es que es que es que están bien empiladas están como dejémoslo de cosas es agua así es agua así con una estatita la puerta va ¿a quién le anda veniendo a nadar? ¿quién le anda enseñando a nadar a este boludo? una hipota ya del play ¿se llama? nightling se llama o sea que me van a zarpear dos cosas en una nos pasó aquí ¿qué les pasó pues? a eso no se lo podemos contar ¿por qué pues? ¿quién se rindó primero? yo le cuento yo sé ellas no pueden contar pero yo sí puedo una de las hipotas se topó la peña y le dijo tiró un pedo bajo el agua la holga sí no yo ya sé cuando se bajó quizás la piedra allí agarró el aire ajá allí agarró el aire y lo sacó no pero pero ya está dice que a la hora que me agaché tú me dijo así sí ahí fue la mentada pero eso eso me lo ha causado tanta grasa como lo que nos pasó después ¿y para qué no cuentan pues? no pues Carolina va a zarpear hija Juan es que lo que pasa es que a uno se le sale en los gases sin darse cuenta yo lo me recuerdo cuando fuimos a una vez a agarrar azules y andaba a este Simba en una mordida que le pegó le hizo y le salió al igual fue bombazo yo sé que bastantes amigos secretores se acuerdan de eso ¿será que el cholo anda roto? tranquilo Maitro eso era pues la cara y la red se me había olvidado no Maitro esto que anda anda roto Maitro eso usted no habla de malo no y que pues Maitro ay se le alcanzó a salir lo malo está que se le rompa aquí a uno lo malo es que se le rompa ahí que se le rompa de ahí de ahí de ahí ay ya se me rompió ah esta bicha como este cholo es mío yo lo puedo romper más Maitro ¿lo rompo? no pero así déjalo Maitro si porque le vieron los Choles fíjense ah le vieron los huevos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja lo dije así sin pensar porque la verdad tenía que decirlo lo dijo lo pensó y lo dijo cabalito ¿cabalito? mato no tampoco ¿el cholo? pero esto ya tampoco no ¿la color? ¿la a nuestra Mejor, para que no es todo mejor, dicen, o lo, o... Mejor sigamos hablando, porque estamos hablando. No, si quieren mejor, lo pueden decir esto en el próximo video. Si gusta, mejor lo digan en el próximo video. Nos vemos hasta el próximo.